Sí, ahí estamos Iván, ¿cómo te va? Perfecto, bien, bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, ahí estábamos preocupados por la situación y sobre todo por la situación de Carmen de Areco, ¿no? Que nos preocupa muchísimo, somos vecinos y nos hemos enterado, ayer vimos tu conferencia de prensa que han bajado a fase 2 y quiero que me cuentes un poquito, bueno, ¿cuál es la situación hoy en el municipio? Bueno, claramente la situación es muy compleja, al día viernes de la semana pasada tuvimos un aumento de 86 casos positivos en las últimas dos semanas y tuvimos, ante ayer, un desfalecimiento, 75 días, la primera vez que nos pasa esto, digamos, la verdad que nos salamos muchísimo porque hay vecinos que siguen sin entender, digamos, que tenemos una pandemia que lamentablemente y acá no hay diferencias de clase social ni nada de eso porque justamente hubo una feria un día sábado que es una feria de remate de animales muy conocida, la remuncia es solamente todo porque viene mucha gente de giles de todo el lado cada vez que se hacía la feria antes de la pandemia. Luego de la pandemia, con unos protocolos determinados, solamente la gente que va a comprar animales debería que salga un previo aviso, con la toma de temperatura, el correo de gel, la distancia, los barrijos. Bueno, cuestión que rompieron todos los protocolos este sábado y hubo alrededor de 1.500 personas, con lo cual se procedió a sostener el remate hasta que se fuera toda la gente que estaba además, digamos, que lo iba a comprar. Y luego se terminó el remate, se procedió a la clausura preventiva y se le va a aplicar una multa ejemplar, el máximo que permite el decreto provincial, que es el 500 salario mínimo de un telébrico hoy, para que realmente tomemos conciencia, también hay que disciplinar, digamos, en este caso, lo mismo que se están aplicando multas a los propietarios de lugares donde se hacían fiestas clandestinas, también se están haciendo multas de atribas a 1.000 pesos para esos propietarios, para desalentar que muchas veces son los hijos, digamos, de los propietarios, que hacen un galcón, en algún lado, un quincho, se reúnen y se genera agroquedamiento y esta posibilidad de contagio, ¿no? La verdad es que creemos muy importante que también con el otro tema que tiene era con la presencialidad de las clases, ya tenemos 22 burbujas aisladas, 20 docentes con COVID, de los cuales uno de los fallecidos de ayer es una docente de nuestra ciudad de 39 años, la verdad que nos golpeó muy fuerte, aparte de nosotros, igual que ustedes nos conocemos todos, donde es que no somos una ciudad de 400.000, 500.000 o un millón de habitantes, donde el que fallece es un número, acá generalmente son los papás, los amigos, los padres, los amigos, el abuelo, de alguien que compartió en algún momento algo con nosotros, entonces cada partida, digamos, nos duele mucho, y por eso es que tomamos la decisión de ir a fase 2 para evitar la presencialidad de las clases, porque también se había hecho bastante incontrolables, sobre todo en los recreos, donde un receptor no podía controlar a todas las ambas, y bueno, evidentemente se producen contactos entre los chicos, teníamos 20 docentes de que con COVID, teníamos 8 chicos entre 8 y 10, 11 años con COVID también, entre seguramente que no había muchos casos asintomáticos, que es ahí la burbuja, pero bueno, la verdad que la única manera de frenar los contagios, de bajar la curva, es evitar la circulación, por eso tomamos la decisión, la provincia nos acompañó, de pasar a la fase 2 por 14 días, donde son medidas que van a ayudar a que salgan los contactos, y salgan los contactos físicos, y que podamos bajar la curva, y de esta manera también cuidamos la economía, porque también creo que hay una falsa dicotomía entre la economía versus la salud, y me parece que si nosotros cuidamos la salud, también estamos cuidando la economía, porque si esto sigue aumentando y se desborda, y pasa lo que está pasando ya, en muchos hospitales que están saturados, hasta el 100% de capacidad, donde las ambulancias llegan y tienen que esperar horas y horas para poder bajar al paciente y encontrar una cama, digo, eso hace que realmente el daño de la economía sea un daño más irreparable todavía, porque vamos a tener que sufrir durante mucho más tiempo, en cambio, el shock, digamos, las medidas sanitarias, hace que rápidamente nos podamos recuperar o bajar la curva, y seguir también con actividades con protocolos. Creo que es muy importante que tengamos conciencia de los cuidados que tenemos que tener en cada una de las actividades que realizamos en la vida cotidiana, porque de nada sigue estar en fase 2 ahora, bajar la curva, volver a la fase 3, a la fase 4, a la fase 5, y que después volvamos de nuevo a retroceder. Tenemos que aprender que el virus está presente, que hay una nueva cepa, que la cepa está de Manaus, que está realmente golpeando muy fuerte en nuestra región, en nuestro país, y que un chico, hoy tenemos un chico de 32 años, internado, con una neumonía que al final, también, no existe, pero bueno, a los jóvenes también está pegando muy fuerte esta nueva cepa, con lo cual, me parece que es sumamente importante entender que no estamos en una película, sino que esto es la realidad, lamentablemente, nos toca convivir una pandemia, nos toca, digo, desde lo que fue la fiebre amarilla hace 100 años, que muchos de nosotros no la veíamos más que en algún libro de historia, en algún documental, nos toca venir con esto, creemos que que es la única manera, la esperanza que tenemos es la vacuna, por eso, aquellos que todavía no se anotaron para la vacuna se tienen que anotar, para poder recibir la vacuna, y poder, por lo menos, inmunizarse ante el virus y que se pueden contagiar, pero sabemos que la van a pasar mucho mejor que no teniendo la vacuna. Iván, ¿cuál es la situación del hospital provincial de Carmen de Areco? ¿Cómo es la ocupación de camas? Estamos arriba del 75% de ocupación de camas, estamos recibiendo pacientes de otros distritos que están colapsados, en este caso tenemos dos personas, dos pacientes de otros municipios que están colapsados, hoy justamente tuvimos una reunión por la tarde con el gobernador y los 135 intendentes de la provincia, donde vimos la cantidad de municipios, la cantidad de municipios que están arriba del 90% de saturación de camas, por eso es algo realmente nos decían que en el último mes veníamos con una ocupación de camas de 700.000 camas en la provincia de Rosel, de 700.000 camas. En el último mes aumentamos un millón, no por si un millón de las mil camas, o sea, aumentamos más del doble digamos en un mes, en el último mes. Entonces, si bien todavía quedan algo, se puede decir, las mil camas disponibles en la provincia, lo importante es no esperar a seguir ocupando las, no porque se haya fortalecido el sistema sanitario, tenemos que ocupar las camas, fíjate que en cambio de areco cuando arrancó la pandemia teníamos solamente seis respiradores, ya había seis camas hoy tenemos catorce, hoy tenemos catorce, podemos decir que uno se compró con la ayuda de la comunidad a través de la corporadora del hospital, otro de nuevo bombero que un niño de ambulancia, otro que estaba roto se arregló, otro que trajo el Ministerio de Salud de la provincia, el otro día vieron el Ministro y trajo dos más, el Ministro de Salud de la provincia, y comparecimos en la comunidad de camas con respiradores, pero eso es para que los vecinos que necesitan de eso lo puedan utilizar, la verdad que queremos evitar que los vecinos lleguen a esa instancia que después es muy difícil salir una vez que se salga y como dijo una enfermera de acá de Cago otra vez, es más fácil respirar con barrisco que respirar con un respirador, así que por eso es muy importante que tomemos conciencia que es una pandemia y que debemos cruzar el barrisco y tener las medidas de la medicina Iván, las restricciones se empiezan a regir a partir de las 6 horas de mañana, previsión de circulación a las 20 horas y cierre de comercios a las 19, ¿digo bien? Exactamente, cierre de comercios no esenciales a las 19, esenciales a las 20, se reflige la circulación a partir de las 20 horas para que esas personas que no son esenciales se reflige la circulación a partir de las 20 horas del día de mañana, y se va a trabajar con delivery hasta las 20 horas o sea, delivery hasta las 20 horas Bien, Iván, te queremos agradecer estos minutos, lamentablemente hablar de estos temas es muy triste, pero bueno, esperemos que la situación mejore y la próxima vez que nos podamos ver será para hablar de cosas más lindas y que bueno, que esto ha sido superado o por lo menos estemos un poco mejor, ¿eh? Ojalá, ojalá que así sea, es una etapa muy difícil esta segunda ola la verdad que vino muy fuerte por eso creo que tenemos que ser muy solidarios acompañados unidos en la fe y unidos también en el esfuerzo digamos cotidiano y colectivo que tenemos que hacer para sobrellevar esto así que bueno, mucha fuerza a todos los personales de salud que están trabajando incansablemente para cuidarnos sobre todo las enfermeras los enfermeros que muchos de ellos también digamos algunos que están con carpetas médicas por esta cuestión de que están enfermos por algún tema quienes están vacunando ¿no? y bueno, aprovecho para saludar a Carlos Curielli al intendente a María Moretti que también siempre nos está acompañando desde el ANSES a toda la región y bueno la verdad que para nosotros es muy importante poder trabajar en conjunto muchísimas gracias Iván, te mando un abrazo gracias por esto un abrazo muy grande chau chau